Chile, demostrémosle al mundo si estamos listos. Demuestren al mundo. Mirá, mirá toda la gente. Mirá, mostrame toda la gente de Chile acá. Mirá. ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tiro la línica pura, muestro el doble de popanada, tú que explotas lo que puedes hacer. ¿Quieres un seco de flow? Pues tranquilo que te vengo a complacer. Hay diferencia en esta rima. Escobar murió en el techo, tú mueres en la tarima. Él murió en el techo, en la tarima, pero en este momento yo a ti te mato con mi ritmo. Tú sabes que vayas cuando rapeas y te culminas después de esta batalla. El Yarzi ya no camina. Se va a quedar por ahí. Espérame, falta otro tiempo a mí. Si no saben, coger aún el mí. ¿Para qué se mete en la batalla de Free? Dile que soy el amigo chimpete. Mi combo to' jalan, están al garante. Hermano, usted no le mete. Mejor váyase con esto a un casquete. Tú sabes que son muy flojos. Lo bueno de tu país son las mujeres y yo me las cojo. Quiere que le diga como siempre, yo vengo con el estilo. Saben que yo arribo y que estoy bueno. En este momento sabes que yo me concentro, le doy todo por el culo y le inyecto el veneno. En este momento tú sabes que no puedes, porque estoy más pleno. Nosotros con doble tempo y el doble de relleno. Ya tú sabes que tú estás diciendo treinta, 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 treinta estupideces. Estás frente a Chile y este tipo aquí no crece. Vinieron en el doble fronteándome de guapo. Somos el cártel de rap y ustedes el cártel de los sapos. Pero si yo no estoy ni un carajo y en la rima ya es mi trabajo. No conchillo relajado, no tengo que correr, mira que todo se nos encajo. Yo soy el juez, te doy tu veredicto. Vine a rapear, no a darme contra Arcángel, drogadicto. Diablos, sí, esa te quedó bien buena. Se notó que tener gratividad pa' ti no es ningún problema. En esto prepárate, vallete, porque en la mente yo te vacuno. ¿Para qué carajo juntan estos tres hueones si los tres juntos no me hacen uno? Solo que este perro todavía no lo acepta. Sabe que vallete, viene dando huele, estilo hermano, sabe, se te mato de la ata, la cesta, la neta, mi néctar. Sale de una forma completa. Garzi, lo siento mucho, pero te he cogido puñeta. Sí, te he cogido puñeta. Bien. Adiós, ya. Muy bien. Un fuerte aplauso a los dos. Fuertes aplausos, fuertes aplausos, fuertes aplausos. Vamos a dar energía, vamos a dar energía, vamos a dar energía. Vamos a dar energía a los muchachos. Vamos. Ok, estamos listos para el segundo round. Ok. Arrancan ustedes. ¿Estamos listos, DJ? Tiempo. Yo, yo, ok. Vamos al aire, el gemelo está en la casa. Voy a explicarte, hijo de puta, qué le pasa. Escucha esto como gemel, ¿quién lo hizo? Cogimos a Colombia y barrimos este piso. Manos arriba los que están escuchando, viendo. Este es lo que están eligiendo. Tu camisa estoy leyendo. Es correr la isla, pero de esa isla sales corriendo. Mira, aquí nadie sale corriendo. Este colombiano se está confundiendo. Ninguno es freestyle, anda confundiendo. Hasta puertorriqueño ya está apareciendo. Está apareciendo, no tiene nivel, se nota. Mejor niño rata, que aquí cierres la boca. Te diría Bad Bunny al mirar tu ropa, pero sería insultarlo. Ni Bad Bunny es tan idiota. Tranquilo, tranquilo, vayeste, no te me esconda. ¿O tienes miedo, papi, de irte en esta ronda? Lleva tantos viajes sin canal, que ya no sabemos si freestyle o una maraca internacional. Yo, tranquilo, menor, sigo rapeando, dando desembodil. Para que la gente mire quién soy yo, para que lo comente y luego yo lo corto. ¿No entendiste lo que digo? ¿Sabes quién te causó un dolor? Eres como Bad Bunny, cada que pregunto dice soy peor. Ok, 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 te voy a poner al día. Escúchame, cabrón, no creo en hipocresía. Hablar de mi país, te voy a poner al día. Te juro que en Puerto Rico no durarías un día. No durarías un día y esa rima se devora. Vete pa' Medellín y no me duras media hora. Así que en la rima no es suerte. Mexicano lo decía. Esta es la isla de la muerte. Ese no es la isla de la muerte. Este es tu puto minuto donde intentaste probar tu suerte. Pero no tuviste suerte. Uh, asa, el culo vine a comerte. El resultado de Puerto Rico lo tengo complicado. Igual tú ya pasaste, te quedaste en el pasado. A vos no te conozco, quién es este tarado. Y hoy me paso por el pico a este sobrevalorado. Aquí empiezo otra vez, yo lo digo bien el body. Estos cabrones salen hablándome de Bad Bunny. Y saben todas las canciones, desde pronto. Dígame entonces, ¿quién es el reggaetón? Tiempo, 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 tiempo. Ruido, ruido. Vamos, dale, ruido. Me quiero una olla de Chile, puedo. Vamos. Estamos listos. Estamos listos. Ahora con ustedes. Estamos listos, DJ. Sueles. Tiempo. Yo, ahí va el gemelo. No tengo miedo. El límite es el cielo. Se saben todas las canciones del conejo. Se les nota en la cara de pendejo. Ey, yo, tú vacila que te gano. Vengo dando flow con poder superhumano. ¿Cómo se llama el fulano? Gemelo. Y el otro gemelo se mató cuando se dio cuenta que era su hermano. Ay, ya tú sabes, eso quedó bien chispito. Eso es rap para nene chiquito. Hablante reggaetonero un poquito. Miren cómo me lo follo a los tres despacitos. Serio, el hijo. Serio, el hijo. Que alquila la mata. Ya viene con esto, saben que alquila la empata. Les comento ya de qué se trata. El reggaeton no vio claro. Tu puta isla está contaminando el mapa. Ya soy voy a hacer que tú desapareciera. Vaya, se ven pa' acá. Miremos su bolera. Colombia tiene buena arriba, bro. Bueno, no sé por Colombia, pero estos pendejos no. Hablante reggaeton, eso es necesario. Y ese de mi culo suena muy ordinario. Tu freestyle es muy pecario. Tú vienes a comerme el culo. Yo a comerme este escenario. A comerme este sicario, eso te hace feliz. Hablante de mi hermano, pues yo soy el que está aquí. Escúchame, cabrón, lo que te digo es el mensaje. Le he metido suave, así que papi, no te faje. Papi, no te faje. Quieres llegar, que trabajes. Que hagan lo mismo que yo, que con mi mismo flow encaje. Eso es lo que quiero pa' que me pinte un paisaje. Donde solo sea rano, película y metrometraje. Yo, que mi flow suba y entonces que alguien me lo baje. No saben qué puneta yo traje en mi equipaje. 36 años en esto, no hay quien me encaje. Y de seguro vinieron con todos sus padres. Y pa' su padre, pero saben, no conmueve. Con el estilo perfecto yo los mato en la goleve. Deben de entrenar porque su estilo es leve. Hey, Liguán, das vergüenza como desde el 2009. Sí, aquí vengo y siempre lo improviso. Cada que lo hago, cada vez es y oxizo. Lo de God Level no te sale. Porque si está God Level, mejor que se hirquen hasta los mortales. Pero este dice que somos oxizos. La gente lo sabe cuál es chifo el que está sobrando el piso. Detrás que esta rima te requito. Esperando que respondas una o que seas más conciso. Tiempo, 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 tiempo. Un fuerte aplauso para los dos. Muy bien. Jurados, estamos listos. Gente, a la cuenta de 3, 2, 1, replicada. Venga a ver los capitanes del equipo. ¡Oh! Ok. Ganó... ¿Usted? Hermano Balleste. ¿Y a quién elige? ¡Déganme a Yarsi! ¡Ayarsi! Ok, 4x4, primer réplica, estamos listos, ustedes están en su casa, estamos todos listos, que comience este juego. ¡Oh! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Vamos! Ok, arriba, manos arriba. ¡A ver! ¡Ey! 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 Esto no es de género, esto es de free, esto es de como yo a ti te mato en este fin. Si te crees muy bueno yo puedo decir que sí, pero tampoco por ser el único solo en tu país. Esto no es de género, esto no es de free, pero eso es lo primero que él está haciendo aquí. Estamos en el Copolicán, recuerda, estoy compitiendo con Judy a ver quién te hace peor mierda. A ver quién me hace peor mierda, o a ver quién llega y hace leyenda y la gente lo recuerda. Porque vengo a dar todo de mí, mi free, mi jerga, y a gente como tú, a los mexicanos, a la verga. Aquí yo vengo otra vez desde la isla del encanto, nunca me atragando, homie soy tu espanto. Tú la bajas, la rima la levanto, tú quieres ser leyenda, las leyendas no pierden tanto. Las leyendas no pierden tanto, pero dan un mensaje cada que están rapeando. En cambio tú solo voy insultando, quien te insulta es que atapulta cultura que están votando. Sí, sí, aquí vengo otra vez en repechaje, está bien chile, les voy a dar mensaje, les voy a dar mensaje a los patrones. Practiquen más para que no suenen como estos güeyones. Chau, dijo mensaje hace un momento, ¿escucharon? Dijo mensaje hace un momento. Dijo mensaje, lo siento, ese mensaje llegó y el internet estaba lento. Sí, el internet estaba lento, la conexión es del corazón y está 100%. Por eso es que tú no sabes de qué se trata, lo ves por internet, síntomas de niño rata. Síntomas de niño rap rata, sigo dando flow de retardo ña ñapa. Sabes que Colombia tiene buena rima y sabes que te arrimas a lo mejor de este mapa. Recuerda lo que tú dices que aquí yo te enseño, parece que quieres sonar un puertorriqueño. Eso es una mierda lo que tira my bro, quieres arrancarle un puertorriqueño de flow. Sí, hablo de flow porque no lo he encontrado, ¿quién muestra más de los dos? Bro, escuchas como yo, entono el micrófono, ni por qué se asa y vos rapeas como yo. Aquí yo vengo otra vez y nunca me asemejo, encima de la pista te voy a dejar perplejo. Es verdad, no encuentras el talento, pendejo, pero solo no lo encuentras cuando miras al espejo. ¡Cierto! ¡Fuerzo aplauso! ¡Fuerzo aplauso! ¡Joder! Curados, ¿estamos listos? A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Puerto Rico! ¡Fuerzo aplauso para Colombia! ¡Fuerzo aplauso lo que es nuestra gente de Colombia! ¡Sí! ¡Gracias!